El 22 de agosto, el Día Mundial del Folclore, para celebrar la fecha, el área de grupos artísticos de la UBB realizó en la sala de eventos de la Casa de la Cultura de San Pedro de la Paz, la Gala Folclórica del 2 de agosto en el marco de la decimotercera temporada de Canto y Danzas del Miobío. En el encuentro participaron el conjunto Cielo Tronador de Tlcahuano con una muestra sobre variantes de la cueca y el conjunto Antigüen con cantos y danzas de folclore de la zona del Carbón. Ese mismo día, el 22 de agosto, se celebra en Chile el Día Nacional del Canto Coral. El acto de conmemoración en Concepción se realizó en la Catedral Penquista, reuniendo a 16 coros universitarios de colegios de enseñanza media y entidades privadas. La UBB se hizo presente con el coro de la Universidad del Bio Bio, coro infantil, y el coro de cámara Laurencia Contreras de nuestra universidad. Se agregan a estas actividades artísticas de la Dirección de Extensión de la UBB, la inauguración en la Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura de San Pedro de la Paz, de la muestra de las obras de Fernando Daza, La Leyenda del Hombre. Colección de 15 óleos del autor que formaron parte de su propuesta de mural para una de las estaciones del Metro de Santiago en 1979 y que hoy forman parte del patrimonio de la Pinacoteca de la Universidad del Bio Bio.